Mira, la verdad es que a mí me gusta levantar la voz como consumidora, porque creo que todos estamos pagando un servicio y no se vale cuando hay un abuso. Y es por eso que lo expongo, precisamente porque yo caí en esta trampa y no quiero que la gente lo haga tan bien. No sé si la gente sepa o no, pero yo pago una tarifa extra para hacer que mi viaje fuera flexible. ¿Por qué? Porque de repente me pasa que tengo que estar cambiando horarios o días y todo por mi trabajo y dije, prefiero pagar extra, arriesgarme y tener que perder luego vuelos y todo que me ha pasado. Entonces sí, llegué a pagar 6 mil pesos extras de cada boleto, que la verdad sí me dolió. Como para que la mera hora yo llamara y pidiera un cambio de horario y me salen con que son 69 mil pesos de cambio por boleto. Estamos hablando que eran 140 mil pesos. Entonces yo dije, esto no me parece justo, me parece una estafa, me parece una trampa y creo que hay que levantar la voz. Y lo hice, ¿no? Entonces, pues bueno, esperemos que, digo, no porque yo quiera un reembolso, sino porque no quiero que le siga pasando a la gente y que esto realmente pare, ¿no? Que a lo mejor, ojalá Profeco pueda hacer algo al respecto. O sea, al final del día, ¿los tuviste que pagar o cómo? No, no lo cambié ya. Ya no lo pude cambiar. Pero pues no se vale porque justo pagué la tarifa extra para eso, ¿no? ¿Va a traer el corazón correcto el amor triunfo? Más o menos, ahí vamos. Todavía no estamos ahí viendo si eso va a funcionar o no. Sí, la verdad no hay mucha esperanza. Pero bueno, el intento también se aplaude para los que lo hacemos, ¿no? Totalmente, totalmente. Me quedo muy en paz, muy tranquila saber que se dio todo. Y estamos en eso. Todavía no es un no definitivo, pero pues yo, la verdad, ya la veo complicada. Pero qué bueno que se da esa oportunidad uno, ¿no? Ahora sí que buscar lo último. Sí, totalmente, totalmente. Saber que uno luchó hasta el final, ¿no? Y que uno, sobre todo, que se quede tranquilo y en paz, ¿no? Y a los hijos también son lo más importante. Total. ¿Y eso siempre lo va a unir? Sí, no, totalmente. Mi hijo es el amor de mi vida y es el regalo más grande que me ha dado alguien y me lo dio él. Así es que, pues bueno, trataremos de ser un buen equipo para él y ser los mejores papás. Chico, un tema. Gracias. Gracias, chicos. A ustedes, a ti, pequeña. Gracias. Gracias.